Estamos con Andrea Uchitel. Me gustaría que te presentes vos, que cuentes quién es Andrea. La autora y escritora del libro Bailar Tango, Mecánicas del Abrazo, que es la condensación de un trabajo pedagógico y de una investigación hacia la técnica para bailar tango, un recorrido muy largo, casi 20 años de experiencia, siendo profe y bailarina, enfocada más en la transmisión y la profundización de lo que es el tango social, no escénico. Ahora, debo decir que sos una poeta. Creo que de todo lo que estuve mirando tuyo, ¿Creería que te faltaría cantar o también cantás? Me gusta cantar y ahora estoy estudiando música también. ¿Ah sí? Porque estuve viendo unas imágenes que estás con un guitarrista y yo dije, se larga cantar, pero no, recitaste. ¿Cómo tiene esa propuesta? Debe haber sido el prólogo de La Huella de tu Abrazo, que es una instalación performática interactiva que está cumpliendo 11 años ya, que fue un proyecto interdisciplinar hermoso que desarrollé con varias ramas junto con el guitarrista y guionamos este prólogo, que es una narración bastante poética sobre la entrada a la danza, la danza desde la perspectiva femenina, sobre todo en ese encuentro y diálogo, y el después, La Huella. Tal cual. Y además, otra característica que descubro en vos es la parte actoral. Porque una cosa es, siempre digo, una cosa es escribir, o sea que vos podés escribir un hermoso texto, pero a la hora de decirlo, no tener esas cualidades sensibles y expresivas, y sin embargo, bueno, las tenés, así que estamos esperando tu canción, a ver cómo lo vemos. No, definitivamente, pero hay música en todo, ¿no? Hay música en todo, en la palabra hablada, en la palabra escrita, en el movimiento sin duda, digamos, lo que yo siento con esta enumeración es que son en cada campo, ¿no? La música, la danza, la palabra, yo no le diría actuación, pero sí como, no sé, el ofrecimiento, no sé, la performance, herramientas para decir lo que uno tiene para decir. El próximo que haga no va a tardar así, pero este duró. Yo necesité amasar el contenido, ida y vuelta, ida y vuelta, moverlo, volverlo, pulir, a elegir. Para mí el lenguaje es la clave, o es una de las claves para tranquilizar la cabeza y organizar la búsqueda. Tengo un glosario de palabras confusas. También, sí. Le digo, glosario de palabras confusas, utilizadas con frecuencia en las clases de tango. Y hay algo en el glosario y en el libro en general, de cuidar mucho las palabras y las imágenes que construyen para que no haya confusiones, o por lo menos para revelar las confusiones que pueden contener. Una como muy, muy gráfica es que en el tango decimos todo el tiempo la pisada, y ahí la cabeza inmediatamente se va al pie. Y sí. Inmediatamente estás, y no quiere decir sin pie, pero es toda la persona que está involucrada en eso, desde su pie hasta su cabeza, ¿no? Pero a veces es casi que se olvida el mapa global del cuerpo solo por pensar, como si se te cae el pensamiento al pie en lugar de emerger de ahí. Y pisada es una cualidad de la persona, no del pie. Sí, sí. La pisada de tal bailarín, de tal bailarín, de tal bailarín, no está en su pie. Está con su pie y todo el resto de sí. Además, todo lo que incluye esa pisada, ¿no? Por eso a mí me gusta mucho el libro, porque es muy descriptivo. Cuando yo digo que lo estoy usando como una biblia, es porque... Sí, no, en serio. He leído mucho toda mi vida. Y leí mucho, mucho, mucho. No solo en lo referente al baile, sino que a mí me encantan las orquestas, las grandes personalidades del tango, Piazzolla, digamos, todos quienes escribieron o a quienes les escribieron libros. Pero en el tango bailado no hay tanta bibliografía tan descriptiva y con tanta profundidad en los conceptos. ¿Sí? De verdad. Y además hay frases tuyas que son muy poéticas y muy ciertas, que para mí son disparadores. Que todas las personas que están aprendiendo a bailar, o que no están aprendiendo, pero tienen esa llamita por encender, sentarse con esta lectura no es para hacer algo rápido, pero es para ir anotando, es esa interacción que pretende tu libro, que vos misma estás invitando a la gente a que en esos últimos renglones deje algo más, o te escriba cuando algo le dé ganas de, digamos, de que uno construya algo más sobre lo que vos estás proponiendo. O sea, que es un libro de una lectura que para mí tendría que ser como el ABC de todo estudiante en las carreras de tecnicaturas. Y te lo digo desde mi rol docente, que soy docente, y también desde mi lugar de psicomotricista, que también lo soy, y que entonces encuentro en este libro esa interacción permanente entre el cuerpo, las emociones, y el lugar de la autenticidad de lo que uno quiere decir con su cuerpo, en ese lugar de la pisada, que no es la pisada, es un todo, que nos para de una manera frente al mundo. Por eso yo también me voy a sumar a ser desmultiplicadora, porque es algo bueno, y porque en la página 300 te cuento que dice que... No, 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 no. No, pero no es necesaria, yo te lo voy a decir. En la página 300 dice que es sencillo encontrarte. Y esa es una frase, son unas palabras, que para mí son muy significativas, porque es verdad, es sencillo encontrarte, es sencillo que respondas, sos simple, sos humilde, y así como estoy hablando con vos, también estuve sentada en la cama del polaco Goyeneche charlando mucho con él. Mirá, nada que ver, ¿no? Pero homologando mis sentimientos, son personas que son accesibles, y entonces ese es el punto de partida. Sí. Eso habla de vos. Cuando armé los ejercicios, ¿viste el libro que vos decías que tiene este nivel de interactividad, donde cada uno lo hace propio? Lo hace propio desde la lectura del cuerpo del libro, también desde la experiencia de los ejercicios que propone, ¿no? Sí. Ejercicios de afinación y ejercicios de observación. Y en los ejercicios de observación, fue un laburazo elegir las sugerencias de búsqueda, porque el universo es tan enorme, y tenía ganas de demostrar de la diversidad. Desde la pareja de milongueros, amigos que se sentan al lado mío cuando voy a tal milonga, tal otra, hasta bailarines que no conozco, que son de la escena, y que están nutriendo el tango, no solo al que crees que te gusta, sino ojos que puedan investigar, meterse, ¿no? Hurgar, con sancionidad. Bueno, yo creo que yo siempre uso, cuando doy clases de tango, pero también en la vida, permanentemente uso una palabra que es el eclecticismo. Es la base de la construcción de todo lo que nosotros querramos. A ver, nos guste o no nos guste, si nosotros podemos ir tomando de todo un poquito, y a su vez descartando de todo un poquito, vamos a poder construir algo nuevo. El problema es cuando en la experimentación nos quedamos solamente con lo que nos dicen, que es la verdad absoluta, y nuestra posibilidad se restringe. Y eso es lo que muestra el libro también. El respaldo de todo es la relación con la diversidad del universo del tango, posibilitarla, no truncarla, sino permitir que cada uno vaya descubriendo su disponibilidad para ponerse en juego en la multiplicidad. ¿Te gusta más una situación que otra? Es otro asunto. El tema es no sentirte restringido, por lo menos esa es una parte de la búsqueda, de sentir que podés viajar transversalmente por este universo rico. Además, que es parte del respeto por las otras creaciones, por las otras propuestas, por las otras posibilidades de hacer, de dar, de mostrar. Nadie es palabra santa. ¿El próximo libro no está en camino? Tengo algunas ideas, pero va a demorar. Me tomo el tiempo, también no es urgente y necesito reflexionar igual. Ahora, durante la cuarentena, produje unos audios que me gustan un montón. se llaman audios con alma de recreo, que fue como una estrategia que tuve al iniciar la cuarentena para seguir en contacto con mi grupo de alumnos y alumnas y entonces resolví que les mandaba audios. Y esos audios me gustan mucho, así que estoy viendo cómo los, cómo les doy alguna forma para seguir convidándolos. convidándolos son juegos, pero contienen principios muy importantes desde la exploración, desde el recreo, ¿no? Desde algo que está súper cerca, que me parece que es como una gran, gran llave pensar que bailar ya está dentro, digamos, ya está ocurriendo, ¿no? No que tenés que ir a buscar muy lejos, es algo para organizar que ya está cerca, que ya está dentro. A veces tenemos la ilusión que los procesos de aprendizaje hay que ir muy lejos para adquirir habilidades, en lugar de tomarlo progresivamente desde lo que está cerca, ¿no? En el libro hay una parte que se llama de rústico a refinado, el proceso, en la parte de aprender a bailar. Pero en esa parte hay un dibujito que me gusta mucho que sintetiza lo que estoy diciendo, se llama La experiencia del juntos y tiene como rayitas que son diales donde no podés saltar, ¿no? Y es como un dial que aprender a correr de manera sutil, finita, sin buscar lo que está lejos, sino en continuidad, donde, así sí, donde los procesos de aprendizaje son paulatinos. Decime algo sobre Enriqueta y Guillermo, porque son el comienzo de tu historia, no podemos no mencionarlos. Ay, gracias. La memoria es importante, la memoria y esas fotos de la vida que son emoción. Enriqueta y Guillermo eran una pareja de amigos de mi mamá, pero más que eso, porque Enriqueta era la hermana de una amiga de mi vieja cuando yo era chiquitita. Entonces, con la hermana de Enriqueta y su hija, éramos muy, muy amigas de chiquititas, pero después ya de más adultos, la relación se continuó con Enriqueta y mi mamá. Enriqueta era pintora y bailarina, además de tener un trillón de habilidades con la música, con la cocina, con todo bello, con la crianza de sus hijos, también muy, muy queridos. Y Guillermo era su pareja de ese momento. habían aprendido a bailar en la escuela de Susana Miller, tango, y un día llegaron a lo de mi mamá y son un tango y así, Jean, Remerita, y bailaron y deconstruyeron en un segundo toda la imagen de tango estereotipada que era la que yo tenía y me mostraron la posibilidad de dúo, de afecto, de música íntima, de todo, de todo. Y a mí que me gustaba bailar de a dos, siempre bailar sola me resultó un poco raro en las fiestas, viste, que la música de disco y todo, no. Entonces siempre iba por el rock y las alzas y así, divirtiéndome, nada de escuela ni nada. Cuando vi eso fue inmediato y al día siguiente estaba en la escuela de Susana con ellos. El día que ellos bailaron ese tango a vos te cambió la vida. Sí, sí. Más que, no sé si me cambió la vida, pero se ensanchó la vida, como posibilidad de ir ampliando la vida de universos, ¿no? Porque eso es más de esa tendencia, riqueza de la multiplicidad que de un camino solo que se va corriendo, ¿no? Yo medio que vengo con todos los universos que fui atravesando vienen conmigo y algunos están más activos de a ratos y otros menos activos. Además, después de eso, Enriqueta me invitó a su taller de pintura. Te iba a preguntar. Muchísimos años fui a su taller de pintura a aprender a pintar y a mirar. ¿Y pintaste tango o nada que ver? No, no pinté tango. No, distintas cosas, pero más que lo figurativo, la materia. Eran pinturas, qué sé yo, de formas y manos, rostros, flores o estudiar un cuadro pintándolo de distintos artistas o hacer ejercicios de colores y... Pero era sobre todo para mí aprender a mirar, aprender a ver lo que ves todo eso seguramente ha sido parte de lo que fue construyendo tu acerbo de elementos que, bueno, confluyen en que vos puedas tomar lápiz y papel y empezar a tirar cosas. Sí, 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 absolutamente. Porque todo amasa los pensamientos. Alguien que me ayudó mucho a aprender a escribir fue mi director de tesis de doctorado, Enrique Chanetón, un maestro absoluto, no, tengo un montón de maestros, maestros de la guarda, de distintos universos, sí, él escribiendo ciencia me ayudó. Dice que a veces uno también, ahí también está lleno de estereotipos, parece que los científicos no sé qué y nada que ver, son re divertidos, tienen una libertad expresiva enorme, con recursos técnicos súper precisos para encontrar el modo de decir, es muy interesante, muy interesante el trabajo. ¿Vos seguís dedicándote a tu carrera en ecología, es lo que estudiaste? No, 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 yo terminé el doctorado en 2008 y hasta ahí venía en paralelo y ese año dije, me habían pasado muchas, muchas cosas y... Tomaste decisiones. Bueno, las tomé y fueron tomadas por mí porque presenté, esperé un poquito y presenté para el año siguiente un pedido de beca de posgrado que seguía con el tema en el que yo estaba sobre mi corrisas que es una asociación simbiótica entre las raíces de las plantas y unos hongos y su capacidad de, sí, de estructurar sistemas, pero al mismo tiempo que eso presenté en Prodanza el proyecto para llevar adelante la huella de tu abrazo con bailarines y me dieron en Prodanza y no me dieron el postdoc. Increíble. Esto sí que es importante. Así que, bueno, el postdoc me estaba presentando por el miedo de dejar algo, digamos, o por, porque, no de dejarlo, pero, sí, o sea, me estaba presentando Claro, las cosas te eligieron y te dejaron a vos, digamos, te ayudaron a... Está bien, por ahí que estás, por donde va tu entusiasmo está bien. Cuando leo, creo que la palabra tiene mucho peso en mí y siempre luego esa palabra la llevo a donde voy y siempre la llevo mencionando de quién es esa palabra, no me la hago propia, ¿no? Así como, por ejemplo, yo tengo una valija que también tiene un montón de cosas propias, yo uso mucho la palabra inventario en las clases. Yo creo que todos tenemos ese inventario en la vida donde en algún lugar vamos como encarpetando los elementos que si somos capaces y ponemos todo, podemos ir luego entrelazándonos, entrelazándolos, pero que los tenemos que conocer muy bien, que tenemos que inventariar dentro de las distintas actividades que hacemos. En el baile hay muchas maneras de inventariar cosas, llamale figuras, elementos, pasos, formas, como quieras, pero en la medida que sepamos con lo que contamos vamos a poder conocer mejor y armar mejor nuestras prácticas, nuestras experiencias. Me gusta lo del inventario, lo de tener un inventario, de proponerse eso, me parece muy atinado de invitar a los alumnos y las alumnas a llevar adelante su memoria, yo le digo registro, bitácora, me parece importantísimo porque además después en los procesos de aprendizaje uno naturaliza un montón de cosas y casi que se las olvida cuando en realidad si las mantienes frescas siguen a la mano como herramientas para la diversidad, en cambio a veces si las olvidamos se cristalizan. Yo, una de las características de un tipo de inteligencia creativa para mí es la capacidad que tienen las personas de homologar. Y si hay algo que amo mucho de tu libro es la manera en que decís, construís las palabras, las frases para querer decir otra cosa. Me gusta, me dicen mucho que en las clases las palabras viajan en el cuerpo, eso es un propósito. Y lo que te quería decir también en un momento que hablaste de armar el registro, de armar el inventario, que vos dijiste que no quiero que se me escape, ¿no? Lo de bueno, y qué pasos tenés o qué figuras y tal. En el libro, hay en la quinta parte del libro una herramienta que yo uso mucho en mis clases y la desarrollé con muchos años de clases, dándome cuenta de cosas de a poco, que se llama modelo, es un modelo que es como una fórmula, modelo de estados y transiciones para entender el qué y elaborar el cómo. Sí, esa parte me encantó. Bueno, esa es una herramienta exploratoria, tiene una forma de sintetizar el universo de movimientos posibles y de plantear situaciones de exploración, que es una palabra abierta en el inventario, es una herramienta para conjugar, no ya conjugada. Perfecto. Y yo siento que una vez que la internalizás, como si fuera la gramática, vos hablás castellano y armás frases y detrás de las frases de cada una de las palabras que elegís decir, hay reglas gramaticales o una gramática que está detrás, que te ayuda a que lo que anunciás se entienda mejor, tenga sentido en este acuerdo de lenguaje que tenemos nosotros. Si tenemos otro idioma, tal vez tenga otras reglas, pero no subyacente a cualquier movimiento adentro, entonces una vez que lo internalizás te permite hablar muy, te permite hablar, direccionar, te permite articular los movimientos o confeccionarlos con un respaldo que yo pienso, en mí funciona, en la gente en la que pude llevarnos a la práctica y que está en el proceso de internalizarlo porque es un proceso también, funciona y siento que es un muy buen aporte para los improvisadores que somos. Bueno, ahí dijiste la palabra que lo exploren, por favor, ponelo en las clases y jueguen y después vamos y lo seguimos jugando juntas. Claro, claro, no, recién dijiste la palabra que yo te iba a mencionar que es improvisación, porque ahí también dedicás una buena parte del libro, bueno, la improvisación es, para mí, lo es todo, ¿no? cuando uno, o sea, más allá de todo lo que hay que tener o poder ir adquiriendo para poder improvisar, pero me encanta cuando utilizás el término editar, me encanta, porque yo que me encanta editar y que aprendí a editar justamente porque la posibilidad de editar en un programa, ¿no? hace que uno pueda crear muchísimo con el material, bueno, en mi caso yo dirijo un ballet de tango y bueno, el otro día, la otra vez tuve que hacer un trabajo y dije, voy a poner el tango La Mariposa y a mí La Mariposa que además de Pugliese que tiene esa sensación de vuelo, de aleteo la música y voy a buscar imágenes que, de mis bailarinas que sean vuelos y empecé a buscar y a cortar y a pegar y bueno, porque para mí el tango no es solo el placer de bailarlo o de cantarlo, o sea, es tan inmensa la cantidad de posibilidades y cuantos más recursos uno va teniendo en otros ámbitos, más va pudiendo decir, bueno, con esto voy a... Más alimento su propio bailar porque bailar es algo muy distinto a moverse, donde estás implicada en tu ética kinética y esa poética está en sinergia con todas tus otras experiencias creativas. Exacto. Entonces, si vos tenés la imagen de vuelo, tu movimiento va a tener una calidad muy diferente si vos tenés la imagen, no sé, de un elefante, o sea, es para decirlo medio obviamente, pero de ahí todas las sutilezas posibles para una vez más volver a definir cuál es la tarea que estoy desarrollando cuando voy a bailar, cuál es la tarea, cuán claro tengo qué vengo a hacer y porque si es a moverte un patrón es una cosa, pero si es a componer, a bordar, a editar, es otra cosa sobre la cual no te podés arrojar. Bueno, pero cuando vas a la milonga a bailar, en menor, en mayor medida vas editando. Por supuesto, eso es lo que te quiero decir y la milonga como contexto te empuja mucho, no sé, tiene el río que ya está fluyendo a una velocidad, a un ritmo, tiene una exigencia que te empuja mucho entonces es muy fácil hacer siempre lo que sabes hacer siempre y eso te viene re bien porque te vas encontrando pero de algún momento te acordás, te acordás necesitas recordar que te producen magias cuando te acordás que sos poeta cambia. Hay magia aunque no te muevas está mucho más cerca del momento que no te mueves que del momento que te estás moviendo huracanadamente es mi sensación. Gran maestro ilustración de esto es Gavito pero no hace falta ser él, no hace falta ser él hace falta ver que a veces es muy exigente y que muestra como además una destreza física además pero no es la forma lo que contiene la magia es otra cosa es la latencia es como si absorbiera toda la poesía en ese momento esta es mi perspectiva mi aprendizaje cerca de él entonces qué es lo que decido aprender bueno puedo practicar la habilidad física pero si la practico vacía de ese sentido que es lo que le ensancha lo que le da magia lo que le da convocatoria lo que nos emociona bueno para cada quien ¿no? para cada quien la esencia de todos de todos distintos encima Adri Uchi y todos todos y no importa que no importa que sabes bailar un montón o sea que sabes hacer un montón o hacer menos eso es el mío también está así mira esto pero estos son poquitos no porque yo tengo mi cuaderno o sea ahora tuve que hacer otro cuaderno con frases con cosas hay cosas del libro que me me llevaron al origen del nacimiento de los niños porque en psicomotricidad se trabaja mucho por supuesto el tono muscular y la emoción son la misma cosa entonces cuando vos hablás de la construcción la complementariedad de la pareja en el abrazo en esa burbuja que se forma ahí hay un tema con el tono muscular que tiene mucho que ver con lo historial porque siempre me acuerdo cuando hablábamos de las madres que son hipotónicas las madres cuando sostienen a sus bebés siendo ellas hipotónicas el bebé generalmente genera una hipertonía para sentirse sostenida porque se siente una madre que no sostiene el bebé que hace como que es muy interesante lo que estás diciendo entender esas respuestas de mimes y cinética claro porque es otro que puede ser y cuando en el abrazo pasa igual es así pasa igual cuando entramos a una en general nos sentimos violentados más si querés decirlo de ese modo por los abrazos que son más duros más tónicos tan tónicos que son rígidos a veces pero un abrazo muy laxo también tiene esa especie de violencia que te incita a una reacción de pero dale dependiendo de lo que esperas estoy hablando de los límites de los límites de cómo un tono diferente al esperado rígido para mí o laxo para mí digamos rígido para otro y laxo para otro será otra cosa no es igual para mí en el rango de mi receptividad cualquiera de los dos lugares lejos de mi expectativa me generan una reacción como al bebé o un abrazo muy agarrame un abrazo muy hipertónico hace que quien está sostenido por ese abrazo tanto adulto como el bebé va a buscar escapar por eso ¿qué pasa si hacemos el juego al revés? ¿qué pasa si hacemos el juego al revés? para no buscar escapar porque el problema es buscar escapar porque queremos estar juntos ¿qué pasa si en un abrazo más tónico de lo que yo estoy acostumbrada me invento yo más tono ¿qué pasa si digo bueno ok este abrazo tiene más tono de lo que yo sé de lo que yo espero de lo que a ver ¿qué pasa si yo subo? bueno pruebo después bajo y por ahí en mi bajar el otro baja también o en mi subir el otro baja o en mi subir el otro baja quiere decir más que esperar que el otro cambie usa la plataforma que te da el otro para descubrir nuevas dimensiones de tu bailar y eso va a generar cambios en el dúo si vos te plantás en el otro que está bien o mal según tu expectativa lo único que haces es ponerte en un lugar pasivo independientemente del rol que tampoco es pasivo pero nada y todo no entramos en ese pero es muy interesante lo que estás trayendo de cuál es la reacción habitual como natural de un bebé sería no sé si se dice natural pero de reflejo más original son respuestas posibles respuestas posibles que van construyendo el cuerpo emoción el cuerpo emoción que no es algo que el bebé o sea en algún momento el bebé ya sale de los brazos maternos pero sin embargo la memoria las huellas quedan y esa persona se construye la vida a eso me refiero todo queda pero también todo está transformándose no es un y saber eso está buenísimo también para lo que decías del tango y la mariposa la creatividad y tratar de ser más multimedia en el sentido de que tango se puede nutrir de las experiencias de todas de todas tus experiencias de vida de todos tus caminos de aprendizaje por lo menos yo siento que Mecánicas del Abrazo es producto de eso esta frase que me encanta porque dice si el movimiento sonara los cuerpos se escucharían como un instrumento más de la orquesta es hermosa porque es musicalidad pura para cerrar un poco esta charla que nos deja por lo menos a mí me deja muchas ganas de seguir avanzando ¿qué es lo que este libro te dejó? ¿qué es lo que qué cosa tenés para decir de este libro? recién empieza recién empieza a brotar recién empieza esto que haberlo concluido y que su emergencia sea durante la pandemia y estar llegando a las casas y tocando bailares de esta manera es bello muy bello empieza a emerger cuando lo tuviste en tus manos por primera vez cuando él llegó a tus manos y lo viste por primera vez ¿qué recordás de ese momento de ese instante? hicimos un trabajo de edición y de diseño el último medio año con las dos chicas de segunda en papel que fue central y terminó de hacer del contenido lo fortalece mucho el diseño que es muy lindo la dinámica me entendieron muy bien la búsqueda y fue muy lindo cuando me llegó la primer maqueta fue ¡ah! lo logramos lo logramos este es mi libro soñado después de tantos años de trabajo y de amasado pero todos los detalles todos todos una emoción yo creo que la foto de ese día la sonrisa más grande que la cara me imagino ¿lo abrazaste? ¿lo abrazaste? abrazaste durmío al lado mío durante varios días yo con el libro en la mano claro como un hijo dormía dormía no lo podía creer qué lindo no, lo que lo que siento es eso a veces me agarra la ansiedad de saber cómo le está yendo en los hogares de la gente que ya lo tiene en los bailares de la gente que ya lo tiene pero bueno el tiempo libro es un tiempo más largo que el tiempo red y el tiempo de asimilación de las cosas también así que estoy acá como vos dijiste al principio es sencillo encontrarme dispuesta a ir acompañando que también es mi manera de nutrirme y de ponerme en juego y la posibilidad de cambiar también acompañando las experiencias de otros y de otras entonces básicamente eso agradecimiento y receptividad escucha y este libro para quienes puedan tiene que estar en la casa de uno pero en formato libro no es lo mismo un placer ir y venir buscar o sea vamos a trabajar para completarle lo que hay que completarle sí 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 así que bueno vamos por más y ojalá que podamos tenerte en Bahía Blanca además de tenerlo que en lugar de fotocopiarlo que me ayuda a exactamente a sostener también el proyecto que fue autosustentado autotodo y es una manera de darme una mano tener el libro en lugar pero bueno las personas que tengan dificultades económicas pueden escribir y vamos a llegar a un acuerdo de una bonificación si lo necesitan eso que el dinero no sea un impedimento quedo a disposición total muy divertida con esta con este encuentro con esta primera charla me encantó con esta primera charla Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.